La litiasis o cálculos en los riñones es un padecimiento altamente doloroso. Síntomas de tratamientos y cómo prevenirlos en nuestra sección de salud en Sonson TV Noticias. En medicina, litiasis es la forma de cálculos en alguna vía excretora, urinaria, biliar, pancreática, salivales, lagrimales, etc. Los cálculos se denominan más específicamente según el órgano donde se forman, urolitiasis, colelitiasis o cialolitiasis. La principal característica del cálculo es el dolor. De hecho se considera como el segundo dolor en importancia. ¿Por qué? Por la baja tolerancia que puede tener el paciente con este dolor. Un dolor lumbar que se va a localizar a nivel de la región paralumbar, es decir, un poquito al ladito de la columna, por debajo de las costillas. Que en ocasiones los pacientes lo confunden con los dolores que ocurren un poquito más abajo, a nivel de, por encima de las caderas. Puede acompañarse de otras sintomatologías, como es el desfallecimiento, es decir, el paciente pierde las fuerzas, náuseas, vómitos. También puede acompañarse de orinas oscuras o de la imposibilidad de orinar, debido a que si el cálculo es grandecito, se encuentra o se encuentra colocado en un lugar muy estratégico que impide que el paciente pueda producir la acción de la micción. La alimentación es fundamental a la hora de determinar la formación de cálculos en los riñones. De ahí la importancia de una dieta saludable como parte de la cotidianidad de las personas. Penosamente, pero cierto, está relacionado con procesos muy metabólicos. Y los procesos muy metabólicos están muy relacionados con lo que comemos. Ese es un elemento importante. Y hay otro elemento relacionado con la herencia o con patologías. De modo que estamos hablando de factores de riesgo que son modificables, porque yo puedo modificar lo que como, y factores de riesgo no modificables que tienen que ver con los otros. Como estoy hablando, por ejemplo, de trastornos endocrinos, que pueden ser trastornos vinculados con las glándulas tiroides, con las glándulas paratiroides. Hay un elemento importante a tener en cuenta, y es que el individuo que en un momento determinado de su vida padeció de un cálculo renal, tiene la probabilidad de volverlo a padecer. Otro factor determinante en la formación y tratamiento de los pacientes con cálculos renales es la hidratación. El elemento más importante en el cálculo renal es el agua. ¿Por qué? Porque el disolvente es lo que nos va a permitir, primero, que el riñón haga su función de filtrado, que es imprescindible en estos procesos. Y el principal elemento para la formación de los cálculos renales es el calcio. Entonces, el calcio tiene una relación entre, para mí es importante tenerlo, y para mí también es importante eliminarlo. ¿Por qué? Porque el calcio también tiene que ver mucho con la salud ósea. De modo que es muy importante que un individuo consuma al menos 1.500 mililitros de agua en el día. ¿Qué significan esos 6 vasos de agua distribuidos adecuadamente? Nosotros en Sun Sun tenemos un problema, y es que tenemos un clima frío. Al tener un clima frío, nosotros somos, digamos, poco propenso a sentir sed. Y eso también significa que consumamos menor cantidad de líquido. Y en su manera fundamental, menor cantidad de agua. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque independientemente de que nosotros no transpiremos mucho, que no hagamos mucha actividad, el riñón necesita una cantidad determinada de agua para poder ejercer su función. Y la cantidad mínima es 1.500 mililitros. ¿Qué tenemos incorporables? Estoy hablando de agua, no estoy hablando que me tomé el tintico, que hice un jugo en agua, no, no, no. Estoy hablando del agua como líquido, como H2O, como elemento imprescindible y básico para este proceso. Ante la posibilidad de padecer esta enfermedad, es fundamental acudir al médico, quien dará las recomendaciones idóneas para dar solución a la patología.